Tengo un amante Así como lo oyen y no se espanten Alguien llena mi cama y me enciende la llama Tengo un amante, tengo un amante A quien siempre le entrego de mi cuerpo ese fuego Aunque no el tiempo entero, pero sigo adelante Tengo un amante, tengo un amante Así como lo oyen y no se espanten Alguien llena mi cama y me enciende la llama Tengo un amante, tengo un amante A quien siempre le entrego de mi cuerpo ese fuego Aunque no el tiempo entero, pero sigo adelante Ella es la fuente de agua pura donde calmo La sed que invade el cuerpo mío y yo la amo Cuando al cansancio solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamo Y aunque la gente me critique esta locura Le he construido un nido a fuerza de ternur Tengo un amante, una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Tengo un amante Y créanme por Dios ¿Qué gran amante que gran amante me procura, me cuida Y el amor que me brinda siempre ha sido abundante Tengo un amante, la que no desvanece Y aunque el llanto la bese, la que tiene y merece Mi pasión delirante Tengo un amante, la que no desvanece Tengo un amante, la que no desvanece Tengo un amante, la que no desvanece Y aunque el llanto la bese, la que tiene y merece Mi pasión delirante Ella es la fuente de agua pura donde calmo La sed que invade el cuerpo mío y yo la amo Cuando hay cansancio, solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamo Y aunque la gente me critique esta locura Le he construido un nido a fuerza de ternur Tengo un amante, una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga y mi esposa Mi esposa